Líderes políticos de diversos países del mundo arribaron a Israel para participar en el Foro Mundial del Holocausto en el marco del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, Polonia. Frank Walter Steinmeier, presidente de Alemania. Borut Pajor, presidente de Eslovenia. Alberto Fernández, presidente de Argentina. Felipe VI, rey de España. Enrique, gran duque de Luxemburgo. El príncipe Hakan Magnus, heredero de la corona en Noruega y otros jefes de Estado, arribaron al Aeropuerto Internacional de Ben Gurion en Tel Aviv para participar en la conmemoración que se llevará a cabo el 23 de enero. Más de 45 líderes mundiales participarán en el foro que lleva por título Recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo, un discurso de odio que está resurgiendo en el mundo, según estimó el Papa Francisco el 20 de enero. Además del conversatorio con autoridades internacionales, la conmemoración contempla actividades para el público en general, como el acceso gratuito al Museo Historia del Holocausto y otros sitios de memoria judía.